Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la sesión vespertina de la segunda jornada, el segundo día de las pruebas de pretemporada 2024 en Fórmula 1. Bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid, Carlos Sainz Jr. voló y lideró esta segunda jornada de las pruebas de pretemporada y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid, o sea Carlos Sainz Jr. marcó el tiempo más rápido a las pruebas hasta ahora pero destacó especialmente por una gran demostración del buen ritmo en competencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego del temprano final visto durante la jornada matinal debido a la bandera roja provocada por el desprendimiento de una alcantarilla, la sesión vespertina poseía con una hora extra para compensar y bueno, debido a este cambio, por este cambio se pudo observar modificaciones en la alineación de pilotos. Esta tarde en los equipos Red Bull Racing, Scudia Ferrari, bueno, en el caso del equipo domicilado Milton Keynes, Checo Pérez, no se dio el puesto a su compañero de equipo y rodó toda la sesión dejando el coche para Max Verstappen mañana por la tarde. Bueno, no fue así el caso, en el caso del Monecasco Charles Leclerc, quien solo tuvo el control durante los primeros 30 minutos y luego se dio el volante al madrileño Carlos Sainz Jr. para finalizar con la sesión. Bueno, en el resto de los conjuntos no existieron cambios manteniendo su plano original para toda la tarde, todos empezaron probando hacer tandas con harto combustible y bueno, luego de completar la primera hora existieron pocos cambios en la tabla de tiempo. Por lo más destacado fue la aparición de Lance Troll en la cuarta plaza, solo 20 milésimas del tercer lugar y bueno, el español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Jr. fue el último en salir a la pista. Esto se debió a que tuvo que ceder parte de su tiempo a su compañero de filas que rodó en la primera media hora y bueno, el piloto, el número 255, salió 30 minutos más tarde disponiendo de 4 horas de sesión durante la tarde y empezó rodando con el neumático C3 y con harto combustible. Bueno, el canadiense Lance Troll mejoró mucho más su tiempo y superó a Logan Sainz Jr. pero se mantuvo en el cuarto lugar porque el británico octacampeón mundial Lewis Hamilton había progresado anteriormente para ponerse en la segunda posición a medio segundo del piloto Charles Leclerc y poco más de una décima diferencia con el piloto canadiense. Bueno, mientras que Checo Pérez completaba una simulación completa de competencia realizando más de 30 giros, realizando más de 30 vueltas con el neumático C12, el segundo más duro y con un tiempo bastante constante. Y Carlos Sainz de repente apareció y sin que la transmisión se centrara en él, se colocó en la segunda plaza una sola décima de su compañero de escudería. Bueno, luego de completar las dos primeras horas, el piloto madrileño montó un nuevo juego de neumático C3 y superó a su compañero de equipo. Situándose en primera posición, esto no fue suficiente para el español Oriundo Madrid que poco después montó el compuesto C4 para superar el tiempo que logró un día antes Max Verstappen, marcando un tiempo de 1'30'686. Bueno, inmediatamente luego de eso, Checo Pérez salió de la off-pitch con un nuevo compuesto C3, aunque su motor empezó a sonar de forma extraña y necesitó pasar por los pits brevemente antes de volver a la pista uno minuto después. Cuando terminó la vuelta, se posicionó en la cuarta posición a 23 milésimas del tercero, pero a más de un segundo de Carlsen Jr. Y bueno, sin embargo, el piloto madrileño no estaba satisfecho con tener más de 7 décimas de ventaja sobre Norrie, redujo mucho más su tiempo, logrando un tiempo de 1'29'921. Con este tiempo ya estaba en tiempos de Q3 de la temporada anterior. Y bueno, Checo Pérez también logró mejorar brevemente para situarse en la tercera plaza cuando el sol comenzaba a bajar y los pilotos comenzaban a simular carreras. Muchos pilotos estaban en su última tarde, por lo que debían utilizarla para probar en condiciones similares a las que van a encontrar la semana siguiente con el primer Gran Premio de esta temporada que será en ese mismo circuito, el circuito de Bahrain, precisamente en el Gran Premio Bahrain. Y bueno, cuando ya era completamente noche, quedaba una hora de sesión a los pilotos que estaban en pista, solo rodaban, llevando a cabo simulaciones y carreras, destacando especialmente la buena degradación del Red Bull Racing, así como también del piloto del auto de Scudia Ferrari, el del equipo St. Martin y bueno. Luego de una hora de simulación de carrera, Lewis Hamilton llegó con un nuevo C3 para mejorar su tiempo de situarse segundo, aunque todavía estaba a más de un segundo del tiempo del piloto madrileño en la primera plaza. Bueno, otro que mejoró fue Daniel Ricciardo con su nuevo coche, el BCA RB01 con el compuesto C4, logró ascender al quinto lugar a una décima Checo Pérez. Y bueno, por otro lado, Checo Pérez volvió a la pista con un nuevo C3 y fue capaz de alcanzar el segundo puesto de la tabla, quedando a siete décimas del madrileño Carlos Sainz Jr., que necesitó el C4, el compuesto más blando, para marcar su vuelta. Y bueno, finalmente la sesión terminó mientras la FIA realizó sus pruebas protocolarias desplegándose el autoseguridad, o sea, el coche de seguridad virtual y hasta la bandera roja los minutos finales. Bueno, y así que ha quedado esta tabla de esta sesión vespertina. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.